Comisiones Obreras nos concentramos hoy aquí en la puerta de ECECA porque la patronal de las cajas de ahorro está en una posición totalmente inmovilista. Quieren eliminar los derechos que los trabajadores y trabajadoras hemos conseguido en el sector a lo largo del tiempo. No han tenido bastante con todos los ajustes que llevamos en el sector, tanto la congelación salarial del último convenio de hace cuatro años como los que se han hecho en todas las empresas, porque somos conscientes de la situación que se ha vivido en el sector y por lo tanto se han hecho ya determinados ajustes en la mayoría de las empresas del convenio que ahora supongo que ven la oportunidad, aprovechando que tienen la reforma laboral y lo que les dure, de darnos una última vuelta de tuerca y plantean condiciones que yo creo que son inaceptables ya no solo por nosotros sino por cualquier sindicato que se precie. Quieren hacer un convenio en el que las plantillas seamos un sector low cost y comisiones obreras no estamos dispuestos a permitir que por una obcecación de la patronal aprovechando una situación de crisis sectorial que ya finalmente estamos remontando después de todos los sacrificios que han tenido las plantillas, a pesar de eso no tienen suficiente y quieren seguir eliminando nuestros derechos y nuestras condiciones laborales. Por tanto, comisiones obreras no estamos dispuestos a permitirlo y nosotros estamos aquí y seguiremos peleando para defender nuestros derechos y nuestro convenio.